Nazario, ¿dónde estamos ahorita? Estamos aquí en el rancho Palos Colorados. Rancho Cristero, rancho de todos los cabalgantes. Más o menos en personas 100, 150. Oh, chingón, se vinieron desde... Estamos en un cuerpo de 120 kilos, para toda la gente que ustedes nos sobró. Para que se diviertan, que coman. Se patrocinaron muchos tequileros, viva México. Tequila, me lo olvido. Viva México. Viva México. El mexicano. Y los coyotes, diario, están presentes ahí. Coyotes, Fernando Huerta, Silitaco ya. Entonces, esto es una tradición de hace 15 años. ¿Cómo se empezó? ¿Una qué? Tuvimos un altatema. El altatema surgió y nació la cabalgante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!